No hay nada más inspirador para querer mejorar nuestra vida que un año que recién empieza. Pero, ¿cómo vas a evitar que esas metas que te hiciste al principio de año no se vayan por el caño? En este video aprenderás un sistema sencillo y súper efectivo para mantenerte en tu ruta al éxito. Así lograrás concluir tus actividades importantes que tienes pendientes y concretar todos tus proyectos. Getting Things Done es el libro de David Allen en el cual basamos este videoblog de hoy. La traducción al español es Organízate con Eficacia. Y es un sistema de organización que te ayuda a dominar el arte de lograr productividad sin estrés. El concepto es brillante porque al seguir este método liberas tu mente de manera que ya no la tienes que utilizar para almacenar pendientes. Mucha gente cree que es bueno utilizar su mente para recordar todo lo que tienen que hacer y después terminan abrumados, preocupados e incluso decepcionados consigo mismos. De modo que usando este sistema podrás utilizar tu mente para lo que es más efectiva. Tu mente es muy poderosa cuando procesa información. Así es. Con este sistema podrás organizarla y clasificar la prioridad de la información que investigas y recolectas. Para después ejecutar acciones específicas basadas en esa información que es importante para que logres con una efectividad admirable tus metas y tus proyectos. Esto lo vas a lograr en 5 sencillos pasos. Paso 1. Captura adecuadamente la información. Toma notas de todo lo que esté relacionado y que es importante para tu proyecto profesional que quieres desarrollar. Si no tomas notas de manera ordenada y sistemática, cuando necesites la información no podrás encontrarla fácil y rápidamente. Algo tan sencillo como un cuaderno y un bolígrafo, o tan sofisticado como Evernote, el programa del que ya te hemos hablado en varios videos anteriores, te podrá ayudar a mantener tu información organizada para que cuando la necesites, esté a la mano. Además, las tareas pendientes y proyectos por completar siempre es mejor que estén plasmadas en papel o en un dispositivo electrónico para que tu mente pueda tener libres los recursos que necesitas para explotar tu creatividad al máximo. Con los grandes avances en la tecnología móvil, debes tener un sistema electrónico de calendario con agenda que te permita crear listas de pendientes y que te avise con algún tipo de alarma cuando éstas estén por cumplirse. El sistema que yo utilizo en lo personal es el calendario de Apple, que se sincroniza en la nube con iCloud, porque puedo personalizarlo para que me envíe alertas en mi iPhone con 3, 2 o 1 día de anticipación, recordándome de eventos importantes que tienen una fecha de cumplimiento. Para organizar y mantener registros de la información que consulto y que forma parte fundamental de los videos que publicamos, yo utilizo Evernote, porque me permite organizar esta información en cuadernos digitales con título y fechas para cada nota que escribo. Número 2. Clarifica la información y procésala utilizando la regla de los 2 minutos. Aquí te presentamos en pantalla el método GTD, por sus siglas en inglés, que David Allen explica en su libro Getting Things Done, y se compone de 5 pasos sencillos. Recopilar, procesar, organizar y revisar información. Y el número 5, que es el más importante, hacer. Observando la gráfica siguiente, vamos a ver los pasos uno a la vez. Cuando estés recopilando la información, vas a comenzar por hacerte la siguiente pregunta. ¿Es esta información realizable? Si la respuesta es no, tienes tres opciones. La primera es eliminarla como basura. La segunda es agregarla a la lista de algún día o quizás. Y la tercera es agregarla a tu lista de referencias. Si la respuesta es sí, pasarás a la siguiente pregunta. ¿Es esto realizable en un solo paso? Si la respuesta es no, la agregarás a la lista de nuevo proyecto, poniéndole un nombre específico. Si la respuesta es sí, pasarás entonces a esta pregunta. ¿Toma más de dos minutos llevarla a cabo? Si la respuesta es no, simplemente hazlo. Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta es, ¿es mi responsabilidad hacerlo? Si la respuesta es no, la pondré en mi lista de pendiente para delegar. O, cuando haces proyectos colaborativos, en la lista de esperando respuesta de. Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta es, ¿tiene una fecha de vencimiento? Si la respuesta es no, la registrarás en la lista de siguiente acción a tomar para continuar avanzando con el proyecto específico al que pertenece. Si la respuesta es sí, la agregarás a tu calendario, configurando una alerta con tiempo suficiente de anticipación para que la termines dentro del plazo adecuado. Número 3. Almacena la información en la lista apropiada. En este paso, es de vital importancia que previamente hayas creado un folder, un cuaderno digital o un mapa mental en el que almacenarás la información relacionada con cada proyecto específico. Por ejemplo, nosotros para firmar un videopodcast de los que tú disfrutas cada semana, creamos un mapa mental en el cual escribimos las notas de consulta que lo fundamentan. Los libretos que contienen las técnicas que vamos a compartir contigo, las gráficas, en fin, todos los elementos que queremos que tú recibas cuando esté completamente terminado. Número 4. Revisa tus listas de manera sistemática para saber cuál es la siguiente acción a tomar. Es importante que con frecuencia te dirijas a tus listas para que definas claramente cuál es la siguiente acción que debes ejecutar. Y aquí te vamos a compartir uno de los puntos que para nosotros es primordial. Una de las primeras preguntas que me hago en la mañana cuando estoy consultando mi lista de proyectos es, ¿cuáles son las tres acciones que si las concluyo correctamente me van a dar los mayores resultados en este día? Una vez identificadas esas tres acciones, te enfocarás en llevarlas a su realización como prioridad al resto de tu lista. Dentro de tu semana de trabajo, crea un ritual en el que repases tus listas para actualizarlas, de modo que puedas limpiar tu mente. Y número 5. Simplemente hazlo. Utiliza las notas que hiciste para ejecutar las acciones necesarias con determinación y enfoque. Y en este punto recuerda que ya no tienes que decidir si la acción que vas a realizar es importante o no, porque eso es algo que ya hiciste previamente. Tu trabajo ahora es eliminar distracciones para poder enfocarte y envolverte en la actividad para llevarla de principio a fin con resultados de excelencia. Aquí puedes aplicar el método Pomodoro que ya te hemos recomendado en otros videos. 25 minutos de trabajo absolutamente enfocado para avanzar en la actividad que estás haciendo, tomarte 5 minutos de descanso y después pasar a la siguiente actividad prioritaria en tu lista y ejecutar otros 25 minutos de concentración absoluta en la tarea que estás realizando. Si de verdad logras este nivel de absoluta concentración, encontrarás que entras en este estado de fluidez en el que sentirás que 25 minutos se han alargado para permitirte lograr resultados que antes te tomaban una hora o más tiempo. Y sin embargo, al realizar esta acción, sentiste que se te pasaron muy rápido. Organizarte con eficacia dependerá de que sigas cada uno de estos pasos que te acabamos de dar. Porque así tu prioridad será tomar acciones de manera práctica sin tanta planeación formal que a veces nos paraliza. Recuerda que vas a buscar evitar ser un buitre de las alturas. En otras palabras, no seas alguien que sueña, habla y planea mucho, pero que no logra aterrizar sus proyectos. Mejor recopila, procesa, organiza y revisa tu información para que ejecutes las acciones clave que te darán los mayores resultados y así tú sigas siendo un líder auténtico, capaz de cautivar, guiar e inspirar a cada vez más personas. Ayúdanos a llevar este mensaje valioso a cada vez más personas. Dale compartir a este video en Facebook. Gracias. Gracias. Gracias.